Tienes 5 segundos para dejar un like en este vídeo y suscribirte al canal con la campanita activada y esta skin de aquí será tuya Si no tienes pavos en Fortnite y quieres un gesto o una skin gratis en tu cuenta de Fortnite Estoy enviando regalos a la gente que se suscriba a mi canal con la campanita activada Deje un like en este vídeo y ponga un comentario con su ID de Fortnite, solo si llegamos a 2500 likes Que tal gente como estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno gente en este vídeo os voy a hablar sobre una cosa que a mucha gente le interesará Y estoy seguro de que todos queréis saber básicamente como va a ser el siguiente mapa o como van a ser los cambios del mapa de la temporada número 11 Básicamente faltan 20 días aproximadamente para que la temporada 10 actual termine con un gran evento el cual de momento no se ha filtrado Simplemente sabemos que el cohete que se está construyendo en la zona de polvorín va a tener mucho que ver Y también la skin del visitante y por supuesto el cubo y el monstruo de pico polar que regresará Pero chicos estoy segurísimo de que muchos de vosotros queréis saber como va a cambiar el mapa en la temporada 11 O que va a pasar con el mapa en la temporada número 11 Y es que chicos traigo filtraciones de los archivos del juego que se han encontrado varios nombres de nuevas ciudades Las cuales van a llegar al siguiente mapa de la temporada número 11 Y bueno ahora mismo estaréis diciendo seguramente sean nuevas zonas del mapa de Fortnite Pero chicos yo creo según lo que he estado mirando que probablemente esto no sean ubicaciones del mapa de Fortnite Sino que sean literalmente un nuevo mapa de Fortnite Si chicos todo lo que estábamos diciendo en anteriores temporadas Os acordáis que anteriormente en la temporada 7 o en la 6 más o menos Estábamos teorizando toda la comunidad diciendo que Fortnite iba a meter un nuevo mapa totalmente diferente al que tenemos ahora Eso nunca llegó pero chicos fijaros porque la actualización o mejor dicho el pase de batalla con más ubicaciones de la historia de Fortnite Creo que fue el de la temporada 3 o el de la temporada número 4 con la inclusión de básicamente pisos picados Ubicaciones como por ejemplo lo más lúgubres, chiringuitos, tatarra y demás Creo que fue la temporada con más ubicaciones que nos metieron en el juego Pues chicos creo que esto es un nuevo mapa de Fortnite Un mapa totalmente diferente porque fijaros en la imagen que os voy a enseñar a continuación Están en inglés, han infiltrado los archivos del juego, han infiltrado un inglés Pero fijaros chicos porque tenemos diferentes nombres de ciudades Vale, más o menos os puedo decir que hay algunas ciudades que se llaman montaña Otra que es una especie de playa, otra que es una especie de pantano, etc Y chicos esto literalmente es una grandísima noticia Porque nosotros sabíamos que de alguna forma iba a cambiar el mapa de Fortnite Y chicos este momento ha llegado y seguramente la temporada número 10 va a marcar un antes y un después en Fortnite Ya que por ello mismo están regresando zonas antiguas al mapa de Fortnite Porque la siguiente temporada todo el mapa entero va a desaparecer Esa es mi teoría acompañado de filtraciones reales que serían los nombres de los mapas ya filtrados De hecho si los he encontrado en castellano los pondré por pantalla Y si no estarán en inglés, vale chicos Pero básicamente esta filtración es lo más tocho que hemos tenido hasta ahora Y con ello podemos saber cómo será el mapa de Fortnite en la temporada número 11 Con todas estas nuevas ciudades Poco más que decir chicos, dejadme en los comentarios si os mola la idea de que Fortnite meta un nuevo mapa Vale chicos, dejadme si os mola la idea también de que meta muchísimas ciudades nuevas Lógicamente si metes un nuevo mapa tienes que meter muchas ciudades Así que chicos, poco más que decir, me despido, un saludo, adiós